Los consumidores quieren ser sorprendidos con elementos inesperados tanto en el mismo producto como en el establecimiento. Es decir, que para el consumidor, comer va más allá de la comida. El consumidor quiere vivir una experiencia única en la tienda, ya que no pueden encontrar esa experiencia de forma online. Algunos ejemplos son mostrar la historia personal y del establecimiento, hacer ofertas exclusivas en la tienda física, servicio y asesoramiento personal o formar a los empleados con la información y culturas que se quieren transmitir. Con lo cual nace el concepto de FIGITAL. Se trata de combinar lo mejor del mundo físico y del mundo digital, ofreciendo al consumidor una experiencia de compra total. Así que el siguiente nivel de experiencia de compra es esa combinación de ambos mundos. Se requiere de una presencia online las 24 horas del día a los 7 días de la semana para conectar a los consumidores, que además buscan inspiración a través de internet y de las redes sociales. Por otro lado, los consumidores no esperan que las tiendas físicas desaparezcan, por lo que deben ofrecerse experiencias de compra in situ que complementen las ofertas digitales. El futuro es FIGITAL.